Hola Potterheads Bienvenidos a un nuevo video del canal Yo soy Lucoed En esta ocasión Se que hace mucho tiempo Salió este set Hace dos años mas o menos En donde viene esta varita No es justo esta porque esta es una de las que hice Aunque pues Se puede ver que es el Muy Hecha a mano Me refiero a la varita de Peter Petiru o Cala Gusano Que viene en el set del mapa del venerador Y es por parte de Tenoble Colección Así que vamos a verlo Bueno pues aquí esta La enorme caja que viene de Tenoble Colección Y como les dije antes Este set salio Hace como dos años Salió también casi como Por octubre, noviembre Y mencionaron donde iba a salir Al fin la varita de Peter Petiru De Cala Gusano Que muchos fans habíamos pedido Porque Por el diseño que tiene Es muy padre Y aunque hay una que otra varita por ahí Que también lo han sacado Pero este Este set salio incluso También con la varita de Hagrid Que bueno No salieron juntas Salieron al mismo tiempo Pero no También salió la varita de Bounty La de Corvus Y la de Bindo Rociero Y fue un boom para los Potterheads Para los coleccionistas Más que nada Porque en si queremos Nosotros estamos ansiosos De más Más varitas del mundo mágico Y bueno Vamos a abrir esta enorme caja Por cierto No les comenté Este set Es Mi autorregalo de navidad Así que Ya Hacía Falta de que Me consintiera yo Con algo de la coleccion Sobre Y Con algo de la coleccion Más que Y Me consintiera yo Gracias Y De la coleccion Digo Lo 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 Y bueno Potterheads Aquí está Bueno por la caja Y como vimos viene muy bien Protegida porque La verdad no está nada barato Pero Aquí está Lo que me gusta es que ahora Noble Collection Ya manda sus Artículos de colección Ya los manda con la caja impresa Antes solo era una caja blanca Con el nombre de Noble Collection Y hasta ahí Pero ya los manda así con Toda la caja impresa Y pues bueno Allí está Es una caja Grande Y pues vamos Vamos a abrirla Lo primero que encontramos Es el pequeño catálogo Ya no son como antes Que eran grandes Como en tipo revista Ahora son así chiquititos Catálogo de Noble Collection Que incluso viene También en esas varitas Caja vacía Bien Bien De que lado Empezamos Este es el lado De las placas Ah no Es el lado De las varitas Si lo dejen Le abro bien De este lado Y Aquí tenemos La primera Es la varita De Sirius Black Vamos aquí Un lado La segunda Es la de James Potter La tercera Es la del profesor Lupin No sé por qué Siento las varitas Mucho más delgadas Como tipo Las de animales Fantásticos Aunque así La de Lupin Siempre ha sido Delgadita Y por último Por lo que compré Este set La varita Que ya decía Desde hace mucho tiempo La varita De cola gusano Aquí está Aquí está Como pueden ver Es una serpiente Negra Puede decirse Una bomba negra La mayor parte Del cuerpo De la serpiente Y su cabeza Es el mango Y ya El hasta Es la cola De la serpiente Y ya El hasta Es la cola De la serpiente De la serpiente De la serpiente X y vamos a sacarla y de una vez también las varitas bueno el display si es muy pesado aunque no tanto como lo que es el set del ejército de Dumbledore incluso este es más chico, aquel es mucho más grande y ahora como por acá aquel y más ancho este se puede parar por la parte plana que tiene aunque no es recomendable porque como la mayoría es de resina se le puede caer y ahí queda se parte todo en esta parte es donde se puede colocar en la pared de esto han usado varios métodos para poder colocarlo pero el poder calcularle esto siempre es difícil o te queda chueco o algo antes era como una barrita y era un poco más fácil pero bueno a ver a ver que tal nos va y bueno primeras impresiones la verdad si está el set está increíble la varita más que nada la de Colagusano me gusta muchísimo la varita no sé si entra en mi top 10 de varitas favoritas pero sí supongo que por el deseo de querer tener esta varita que haya estado en venta por dos años o un poco más y el no tenerla se me hizo como el deseo de querer ya tenerla y bueno aquí la comparación entre lo que fue mi versión hecha a la versión que vende el TNC que es la versión original de las películas se pueden ver yo esta parte la hice el mango lo hice mucho más ancho lo que es el mango la empuñadura esta curva el de ellos es más estético más bien hecho más derechito podemos decirlo así incluso la serpiente el mío no tenía ojos era una bolita y un intento de lengua y aquí porque en ese tiempo cuando hice esta varita no había muchas imágenes donde nos gustaba la varita de Colagusano incluso vendía venden dos versiones que una es esta parte nada más como esta parte pero el mango es derecho y la otra es igual esta parte aquí curva y en esta parte tiene como algo enrollado como un tipo caracol así enrolladito aquí esta bolita y aquí todo curvo pero dije no así no es la varita de Colagusano y fui buscando entre libros imágenes y todo eso hasta que por fin di con la varita con la imagen y pues fue que una serpiente y al final si si fue si fue la serpiente pero si esta es mucho mejor esta y pero bueno esta me va a quedar de recuerdo porque en si yo no soy tan olivander digamos en hacer varitas pero este si me costó mucho para poder hacerlo el dejarlo bien redondito el bueno al menos esta parte pero bueno ahí va a quedar ya para el recuerdo y ahora si vamos a colocar las varitas me gusta el tag que tiene el el display como se esta abriendo el mapa tiene cuatro pliegues tres pliegues y la parte del centro y si si esta muy padre y así que serían los señores lunático voy leyendo como dice el mapa es lunático que sería donde está remus lupin cola gusano se los vuelto un poquito más canuto no canuto que sirius y cornamenta que es james nos presentan en el mapa del medidor y bueno que puedo decir de ese set que esta increible si pueden comprarlo comprenlo no duden porque si si aunque si lo voy a decir que es mejor si van a coleccionar y no quieren tener repetidas que mejor se esperen a los que salgan en set a tenerla dos tres veces cada varita que es mi caso que yo por lo mismo de que tenía ya tres varitas ya no quería tenerlas otra vez solo por una varita pero pues no había modo de conseguirla hasta apenas que subí una imagen y me dijeron oye pero compraste todo el set porque no lo compraste la varita individual y dije pues no no se puede conseguir pues estoy investigando y si se puede conseguir la varita de Peter Petty pero es en la versión del parque que tiene aquí el el infrarrojo que es como para hacer los hechizos la varita interactiva del parque y pero no se esas varitas las siento como que son de plástico no se la verdad nunca he tenido una varita interactiva del parque y pues mejor prefiero la de Nobre Collection porque viene en el set y todo cosa que ya tengo aquí sets pero si si no quieren gastar en tener otra vez todas las varitas lo recomendable es que se compren la varita que está en el parque pueden entrar a la página del parque Universal Orlando ya se le ponen lo de Harry Potter y les aparece la varita está creo en 60 65 dólares pero pues de eso a 140 que cuesta este con las cuatro varitas mejor ahorrense el comprar estas por separado y ya tengan todo el set junto y como les digo está increíble por atrás dice Harry Potter está en negro y bien los nombres de Remus Peter Sirius y James y el logo de The Noble Collection si la verdad si está muy padre pueden verlo y bueno Potterheads hasta aquí este video los dejo con las fotos siganme para más unboxing que voy a tener por el momento va a ser este antes de fin de año espero les haya gustado mucho este video nos vemos la próxima más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video